Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa en el cerebro de los jóvenes que no consumen drogas y qué riesgos hay en este cerebro? ¿Por qué este cerebro está más propenso a riesgos? ¿Y qué pasa en el cerebro de los jóvenes que consumen drogas o que consumen otras sustancias o que consumen otras cosas que no necesariamente son sustancias? Y eso es muy fácil como reducirlo, ¿no es cierto? Y quedarnos en eso y perder la visión de contexto. Este niño, el cerebro de este niño, de este joven o de esta joven está puesto en una persona que está en una sociedad, que está en una comunidad, que vive con una serie de factores ambientales que están actuando e interactuando con este cerebro. Es súper interesante ir viendo cómo el cerebro va cambiando de acuerdo a mis experiencias, de acuerdo a las cosas que me pasan. Y por lo tanto, lo que pasa en mi entorno es relevante para mi cerebro. Y si bien yo puedo pretender explicar las cosas desde cómo funciona el cerebro, siempre me voy a quedar corto si me olvido del contexto. Y la segunda cosa que yo quería contarles para empezar antes de entrar en materia, es que efectivamente yo, mi trabajo, que fue lo que dijeron como al final, aparte de ser el director del programa de especialización de psiquiatría ni adolescente, pero aparte de eso yo trabajo en una unidad de hospitalización, que es una unidad terciaria, donde recibimos a los niños en los cuales, como sociedad, hemos hecho todo mal a lo largo del camino. Llegan los jóvenes, adolescentes, a desintoxicarse, para después, en el mejor de los escenarios, ingresar a una comunidad terapéutica y en el más frecuente de los escenarios, volver a su vida cotidiana y volver a consumir. La unidad no es una unidad específica para desintoxicación de drogas, pero porcentualmente es lo que más hacemos. Y es bien triste ver cómo llegamos a la fase donde es poco lo que hacemos, donde lo que hacemos es muy caro y donde el impacto de ese quehacer es discreto. Y yo creo que independientemente de que está bien, que eso lo hagamos y lo hagamos bien, lo más importante es esto, lo que hacemos como sociedad, como comunidad, para que ojalá no se llegue a eso. Y esa es una respuesta, yo escuchaba la ponencia anterior, es una respuesta muy amplia, porque tiene que ver con mucho más que cuando yo digo la palabra, cuando escucho la palabra prevención universal o fomento a la salud, a mí me gustaría que no tuviéramos que hablar de prevención universal, tuviéramos que hablar de vida normal, de que las vidas fueran por sí solos preventivas, de que tuviéramos vidas en las cuales pudiéramos construir proyectos de vida, que tuviéramos vidas en las cuales pudiésemos tener esperanza y viabilidad de alcanzar estas metas, en las cuales se me reconociese como un individuo con derechos, con capacidades, que tuviésemos finalmente una sociedad más justa. Y yo creo que ese es el desafío, el desafío que tenemos que hacer desde nuestro quehacer en las aulas, desde nuestro trabajo con las familias, desde nuestro rol, también como ciudadanos. Yo creo que si queremos tener una sociedad donde los jóvenes y las adolescentes consuman menos drogas, donde los jóvenes tengan menos intentos de suicidio, donde los jóvenes tengan menores conductas de riesgo, tenemos que construir una sociedad en la cual sea atractivo, en que el camino, comillas, normal, cualquier cosa que esto quiera decir sea amplio, sea diverso, me dé oportunidades y donde mis capacidades puedan ser potenciadas. Yo creo que ese es nuestro desafío para construir. Más allá que yo les voy a contar lo que pasa dentro del cerebro, pero insisto, no nos olvidemos dónde está ese cerebro. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día? Algunas definiciones. Entonces, yo traté de no hacerlo tan puramente neurociencia, traté de abrirme un poquito más. Ya, vamos a hablar de algunos datos neurológicos que me doy cuenta, o estoy repitiendo con la ponencia anterior. Vamos a hablar de neurobiología, por supuesto, del circuito de la recompensa, de la neurobiología y la motivación, de los cambios neurobiológicos, y qué pasa en el cerebro del adolescente, ¿no es cierto? Y después vamos a hablar con un par de cosas más bien clínicas, pero que nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, a que tienen que ver con las características particulares del adolescente y el consumo. ¿Por qué el consumo en la adolescencia tiene ribetes que son distintos a lo que pasa en el consumo de los adultos? ¿Por qué los riesgos son diferentes? Y también, porque eso ya tiene que ver más bien con mi área de trabajo, ¿por qué los modelos de intervención no pueden ser extrapolaciones de los modelos de adultos? Deben ser modelos distintos, deben ser modelos que se fundamenten en el conocimiento del desarrollo del adolescente y de su contexto. Bueno, algunas cosas, generalidades, que posiblemente para ustedes son bastante redundantes, pero el alcohol y las otras drogas son sustancias químicas, que en general lo que van a hacer va a modificar el funcionamiento de algunos neurotransmitores y de algunos circuitos cerebrales, ya para tener un impacto en el funcionamiento del cerebro, y a través de ese efecto de modificar el funcionamiento, ¿no es cierto?, de estos neurotransmisores y en estos circuitos, van a producir cambios a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel motivacional, a nivel conductual e incluso en los usos prolongados a nivel estructural. Hay administraciones agudas que van a producir cambios transitorios, este es el consumo experimental, el consumo recreacional, que tengo impacto pero que no va dejando una huella, pero cuando este consumo se empieza a hacer crónico a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, ya empieza a dejar una huella en la memoria emocional y empieza a remodelar, ¿no es cierto?, las conexiones, empieza a cambiar la estructura y el funcionamiento de este cerebro. Y aparentemente el presunto implicado, el foco donde pareciera ser que convergen todas las adicciones, no solamente las adicciones a sustancias, también las adicciones a la ludopatía, que es esta adicción al juego, este tema que es ahora bien reciente, la probable adicción a los videojuegos, a los métodos electrónicos, pareciera ser que independientemente que puedan actuar sobre distintas vías de entrada, terminan todas convergiendo acá, en el circuito de recompensa cerebral, que va a ser parte de nuestro foco de análisis en la parte neurobiológica de esta presentación. Básicamente la cumbes, el hipocampo y la amígdala y la sustancia, el área ventricular tegmental, los vamos a ver después, pero hay un circuito, este circuito está en el organismo y funciona, en general, para todas las cosas que nos dan placer, para todas las cosas que nos producen gusto, y pareciera ser, ¿no es cierto?, que este es un circuito que tiene una razón de ser, o sea, al ser humano le gustan las cosas que son necesarias para subsistir como especie, y de alguna forma ese circuito se activa cuando yo obtengo y me lleva a buscar las cosas que me van a permitir la subsistencia como especie, básicamente alimento y la reproducción, si yo como, si dejo de comer me muero y por lo tanto pongo en riesgo la especie, si no me reproduzco, no me muero yo, pero se muere la especie, y por lo tanto el cerebro está diseñado para que estas dos funciones, ¿no es cierto?, que nos van a llevar a sobrevivir como especie, sean placenteras, es bastante lógico, bastante eficiente, lamentablemente, cosas que parecieran ser no tan útiles y tan funcionarias, al contrario, dañinas, como podrían ser las drogas, las conductas adictivas, ¿no es cierto?, también usan el mismo circuito y se pueden meter y usar un poquito esta misma cosa, entonces ya empiezo a sentir que es tan necesario para mi vida, así como lo es reproducirme, consumir droga o contestar el celular. Entonces, ¿qué es una sustancia de abuso? Es una sustancia que es farmacológicamente activa sobre el sistema nervioso central y que va a generar cambios y alteraciones en las funciones psíquicas básicas y que produce un cambio, la sustancia de abuso va a producir un cambio que va a dejar una huella. Hablamos más de sustancia de abuso que de droga, porque la droga también produce cambio, pero el cambio no tiene por qué ser permanente, puede ser transitorio, de hecho los fármacos son drogas, producen cambios, pero son cambios agudos mientras se usan. La sustancia de abuso va a generar cambios que van a motivar a que se continúe usando la misma sustancia. La tolerancia es los cambios que se van produciendo en el cerebro, esa es la neuroadaptación, que hace que yo requiera dosis mayores para la misma respuesta, ya pues como subiendo el umbral, o que si yo mantengo la misma dosis, la respuesta va decayendo. Y eso explica estas escaladas de consumo, yo no consumía aún, sí, me sentía bien, me gustaba, me me forizaba, pero después de un tiempo, ya esa misma pito, o gramo, o marciano que consumo, ya no me produce la misma respuesta, entonces empiezo a aumentar la dosis, obtengo la respuesta, pero al ir aumentando la dosis, voy aumentando los riesgos. El abuso, bastante parecido a abuso problemático, se refiere finalmente, ¿no es cierto?, al consumo de una sustancia en que tenga un impacto, en que tenga un efecto, pero que no cumple con los criterios de dependencia. Abuso sería aquel que está usando una sustancia en un rango de peligro que le produce consecuencias negativas, pero que todavía no está en el rango de dependencia. Sería que ojalá no llegáramos ni siquiera a abuso. Adicción es una palabra más bien coloquial, dependencia es como el concepto más científico, pero que se refiere, ¿no es cierto?, a que, al igual que en la dependencia, lo que tengo, es ya una serie de problemas conductuales, que me puse un síndrome biopsicosocial, en que hay cambios en el cerebro que me van a llevar a tener conductas de consumo, a la sensación que debo interrumpir, pero que no soy capaz de hacerlo, a hábitos de ingesta y terriba, o sea, a repetir ciertos patrones de conducta para consumir, ¿no es cierto?, a que ya hay ciertos niveles de tolerancia, a que la búsqueda de la sustancia o lo que yo consumo se convierta en un centro relevante para vida, pequeño paréntesis, una de las cosas que hace difícil, ¿no es cierto?, o que complica los procesos de rehabilitación, es qué hago con todo el tiempo que antes invertía tratando de conseguir lo que consumo. O sea, cuando ustedes conversan con un chiquillo, yo espero que ojalá no conversen con un chiquillo adicto, que ojalá conversen con puros chiquillos que están en riesgo para que no lleguen a ser adictos, pero cuando uno conversa con un chiquillo y de cuenta que hace, claro, su día gira en función de consumir la droga, primero de obtener los recursos para obtener la droga, después de obtener la droga, y después de consumir, y vamos a ver que ni siquiera disfrutar la droga, vamos a ver que cuando ya soy adicto no disfruto lo que, bueno, eso nos voy a contar un poquito más adelante, ¿ya? Y la dependencia puede ser dependencia física, en que tengo consecuencias físicas, y el ejemplo más clásico de dependencia física es el delirium tremens, este síndrome en que la persona que consume alcohol habitualmente no puede hacer alcohol, y comienza con una serie de síntomas somáticos, ¿no es cierto?, en que con sudoración, con temblores, que puede llegar incluso a presentar convulsiones, ¿ya? hay ciertas sustancias de abuso que nuestros adolescentes usan bastante, como es la pasta base de cocaína, que también produce un síndrome de abstinencia física, la persona que no consume, que consume habitualmente pasta, tiene una serie de síntomas somáticos, los que ahora llaman la angustia, que se siente muy muy mal, ¿por la consulta, las drogas también llevan el delirium tremens? ¿porque yo no sabe que el alcohol solamente... no, no, el delirium tremens es un ejemplo de síndrome de abstinencia que se produce por el alcohol, claro. Ahora, hay otras drogas que también llegan a síndrome de abstinencia, pero no exactamente a un delirium tremens, ¿ya? y la dependencia psíquica, que va muy de la mano con la dependencia psicológica, perdón, con la dependencia física, tiene que ver con la necesidad subjetiva de consumir la droga, que podría derivarse de una dependencia física, pero hay drogas que pueden producir dependencia psicológica sin haber producido dependencia física. Marihuana, si bien posiblemente con las nuevas marihuanas que se comercializan, que tienen concentraciones de canabinol muy 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 altas, estamos empezando a ver dependencias físicas, pero en general en marihuana no vemos dependencias físicas, pero sí dependencias psicológicas, la persona busca el consumo, le teme tanto a estar sin la droga, que busca la droga, ¿ya? sin necesidad que haya una consecuencia física todavía. ¿Cuál es la droga que consuma o la sustancia que consuma habitualmente? Y ahí, ¿no es cierto?, más de algún padre se recordará a su hijo adolescente cuando se le ocurre ir un fin de semana a algún lugar sin señal de internet, porque es natural y porque es bonito y porque hay una familia que tiene muchos años, y el pobre pasa es que se anda irritable y anda mal genio y se sube al cerro y estira el celular tratando de cortaseñal y tú te das cuenta que las conductas de búsqueda, la ansiedad que genera el no acceder a lo que yo consumo habitualmente, me suena bastante parecido a lo que le pasa al adicto a una droga y de ahí es una de las cosas que se ha usado como para empezar a entender que posiblemente también los videojuegos y los gadgets electrónicos podrían ser también un elemento potencialmente adictivo. Y no vamos a entrar en eso, pero podría haber en la neurofisiología de la señal algo que tenga que ver con eso, pero bueno, esa es otra historia, que podría ser para otra invitación. Vamos a algunos datos epidemiológicos, que los vamos a hacer rapidito porque ya se los contaron. Esto es de la OEA, que fue el mismo estudio que nombraron antes, pero solamente para que veamos. En alcohol, en adolescentes, ¿no es cierto?, no estamos tan mal. Este es Chile. Consumo de alcohol, no es para estar orgullosos, arriba del 30%, pero claro, no estamos tan mal en el vegetalio. Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay nos ganan, incluso Surinam. Estamos un poco más arriba que... No, estamos bastante más arriba que Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ley bien restrictiva de alcohol y la cumplen. Efectivamente, la edad límite para consumir alcohol son los 21 años en los Estados Unidos. Parece que resulta. Y estamos incluso más bajos que algunos países de Centroamérica. Pero hasta ahí no más nos llega la celebración, porque de aquí para adelante, en todas las otras, la barra más alta va a ser Chile. Tabaco, nicotina, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Primeros. Marihuana, primero. Y bien arriba. Cocaína, primeros. Pasta base, primeros. O sea, cifras del 2015, publicadas por la OEA, basadas en el estudio del 2013, los estudios más recientes de Senda no muestran una realidad mejor. Estamos, o sea, es para preocuparse. El consumo de drogas en los adolescentes y adolescentes, en los adolescentes chilenos, es un tema preocupante. No es una cosa anecdótica, no es una cosa marginal, no es una cosa que le pasa a los otros. O sea, independientemente de en qué colegio estén sus hijos, va a haber consumo de drogas. Desde el liceo más vulnerable, en la comuna más vulnerable del país, hasta el colegio más exitoso, con mayor cantidad de recursos, hay consumo de drogas. Los impactos pueden ser distintos, los caminos de salida pueden ser distintos, pero hay consumo de drogas. Yo me acuerdo de un comentario que tenía que ver con la percepción de riesgo acerca de alcohol. No sé cómo estaremos ahora, pero alrededor del 2012, en el estudio de percepción de riesgo, se vio que los adolescentes de nivel socioeconómico bajo tenían una mayor percepción de riesgo del consumo de alcohol que los adolescentes del consumo de nivel socioeconómico alto. Y la explicación es, porque claro, cuando el adolescente de nivel socioeconómico bajo ve que sus padres consumen alcohol, ve que el papá le saca la mugre a la mamá, ve que el papá no va a trabajar, ve que el papá pierde la pega, ve que el papá le pega a él. Le da miedo ver al papá curado. Le da miedo ver a la mamá curada. Lo asocia a cosas malas. Cuando los adolescentes y los socioeconómicos altos ven el consumo de alcohol, el tío se pone simpático, llaman al taxista para que le saquen un par, parte con el amigo que es coronel de Carabinero, entonces consumir alcohol no acaba de consecuencias malas. Es choro. Se pasa bien. Y las consecuencias negativas se minimizan. Y por eso nuestros adolescentes de nivel socioeconómico alto tienen una percepción bastante menos dañina y consumen como si tomaran Coca-Cola. Y por supuesto nadie pesca que el cerebro está en desarrollo, que la puedo aneuronar que no quiere más. Se tapa y que las cosas que hacemos ahí tienen un impacto súper distinto. O sea, oiga doctor, pero si yo no me curo, yo tomo un copete igual que usted dice que el adulto tiene que tomar por los taninos y para que no tenga infarto al corazón, yo tomo lo mismo. Sí, chiquillo, pero tu cerebro no es el cerebro del de 40. Las cosas que están pasando en tu cerebro que ojo son cosas re buenas que van a hacer que tu cerebro sea mucho mejor que el de 40 te ponen en riesgo. Estoy cambiando mucho. Entonces, efectivamente ese cambio hace que cualquier cosa rara que le meta el impacto es mucho mayor. Bueno, entonces la cosa no está mal. Pero vamos a lo que para lo que me trajeron que era para hablar del cerebro. Vamos a hablar del circuito de recompensa que es nuestro principal culpable. Ahora, una de las cosas que es re interesante es que en neurociencia se va sabiendo cada vez más. Y ese saber por si acaso no es un puro ejercicio sustituario. Saber nos permite entender por qué resultan ciertas cosas. Saber nos permite planificar mejor ciertos modelos preventivos. Saber también nos permite estudiar la posibilidad de usar fármacos que permitan tratar ciertas cosas. Saber nos permite ver en qué debo poner énfasis en las políticas preventivas también en las políticas de sanción. No es un tema relevante la cantidad de sustancia activa que tiene la sustancia que consumo. No es un tema relevante o sea, al ir entendiendo el impacto en el cerebro nos permite también ir pensando qué hacer en la política amplia. la idea la idea es cómo sacamos el conocimiento de este espacio restringido y lo llevamos a la política pública para cambiar nuestras vidas finalmente. Bueno, vamos a hablar del circuito de la recompensa la neurología y la motivación los cambios neurobiológicos que hay en el cerebro del adolescente y del cerebro del adolescente finalmente. Este es el cerebro se los presento a tu gusto el cerebro nos vamos a fijar mucho en esto porque lo que nos interesa es esto el circuito de la recompensa que está y ahí hay discusiones algunos plantean que sería solamente no es cierto un circuito del olímbico o sea el acúmbens con el área tegmental ventricular que serían estos dos y otros dicen que también el prefrontal formaría parte del circuito algunos dicen que es parte del circuito otros dicen que es un modulador del circuito pero lo importante es que está metido ¿ya? y yo quiero que se acuerde de esta estructura área tegmental ventricular núcleo cumbens corteza horizontal ¿ya? no se las voy a preguntar en ninguna prueba pero pero y eso por supuesto estas áreas tienen que ver con neurotransmisores y nuestro neurotransmisor que ha sido mayor sujeto de estudio es la dopamina que justamente parte de esta zona en los núcleos del RAF y la área ventricular tegmental y tiene radiaciones hacia la cumbens interesante y hace la corteza frontal entonces estas líneas azules que van desde acá al RAF y la ventricular ¿no es cierto? van a la cumbens ahí y a la frontal y vamos a ver que la dopamina de nuestros presuntos implicados es un presunto implicado que tiene una foto bien grande entonces ahí lo que les contaba la mayoría de las drogas de abuso lo que hacen es por distintos mecanismos distintas formas por eso las drogas no funcionan todas igual pero pareciera ser que el canal común es el mismo circuito de la recompensa y específicamente el circuito de la recompensa aumento de la cantidad de dopamina o del efecto de la dopamina en el acumbens y dato anecdótico pero sumamente interesante producto de los cambios normales del cerebro adolescente la cantidad de receptores de dopamina en el acumbens aumenta notablemente en la adolescencia por lo tanto el adolescente tiene como el blanco de acción no el blanco directo porque la mayoría de las drogas no actúan directamente en el acumbens actúa pero el blanco final al cual llega la acción de la droga que es el acumbens está como ideal esperando que llegue el estímulo en el adolescente y eso explica porque el adolescente entre otras razones es más propenso al consumo de la droga entre muchas otras razones decíamos que es un mecanismo neuronal que lo que va a hacer es que le da una importancia relevante a un estímulo que permite activar una consulta una conducta y eso ya decíamos al comienzo no es malo habitualmente motivado porque me enamoré de una persona voy a hacer cosas en relación a poder acercarme a esa persona y poder establecer una relación con esa persona si yo estoy motivado por un trabajo quiero lograr metas y genero conductas que me acerquen a obtener la recompensa que eso tiene cuando nosotros hacemos clase tratamos de hacer eso de estimular a nuestros alumnos a que sientan que el proceso de aprender destrezas de adquirir competencias resulta gratificante ojalá los chiquillos y las chiquillas elijan los libros que van a leer convertir en placenteras los deberes alguien nos enseñó que las cosas serias eran fome yo creo que no yo creo que uno debería sentir placer en las cosas que hace debería creer en lo que hace y por eso yo hablo de las construcciones porque a medida que yo voy construyendo me voy tomando opciones que tienen que ver conmigo mismo y con lo que me gratifica ahora si yo logro creer en lo que hago y sentir placer en lo que hago soy capaz incluso de generar actividades que no me son placenteras pero que me van a acercar a poder hacer lo que yo quiero hacer es el chiquillo que sabe que tiene que sacarse una nota en historia que le revienta porque con eso va a poder estudiar ingeniería que es lo que le gusta empiezo a asociar y yo siento que que es una herramienta de aprendizaje que deberíamos ponerle más más poder más esta cosa de hazlo porque es entretenido hazlo porque te abre el mundo porque si hacemos eso entonces después levantarme los lunes para trabajar no es un martirio me gusta también me gustan las vacaciones también la paso a ir a la casa pero no es el fin del mundo el que tengo que ir a la pega porque me gusta porque me satisface porque siento que cumple un rol porque soy un aporte bueno entonces este mecanismo está y lo que hace lo cierto es atribuir es asignarle a ciertos estímulos a ciertos reforzadores tal capacidad que me lleva a hacer cosas ¿está? y por lo tanto genera una respuesta la respuesta puede ser estudiar puede ser seducir a mi pareja entonces tenemos la recompensa que me va a llevar a una motivación y a un impulso que a su vez por supuesto va a aumentar la recompensa y hay dos ciudadanos que son el control y la memoria que van a estar modulando esto por eso yo les contaba que algunos dicen que el circuito de recompensa sería solamente esto y los otros serían moduladores y hay otros que dicen que todo sería el circuito de recompensa ¿ya? nuestros conocidos área tecvental mental la recompensa núcleo cumbens la motivación el impulso corteza prefrontal control amígdala memoria las experiencias anteriores van influyendo en cuanto un estímulo me lleva a la acción ¿ya? y el prefrontal y acuérdense porque el prefrontal tiene que ver también con los adolescentes una cosa es la cantidad de receptores de dopamina en el acúmbes una cosa es el prefrontal vamos a ver que que todo calza el prefrontal es un poquito como el director de orquesta el que dice espera tu turno te toca a ti esto no es tan relevante chanta ojo esto sí te produce placer pero te pide Dios no es el momento que va usando señales de contexto que va usando señales de contexto social pero también señales de contexto biográfico en permitirnos a cuarto conducta hacerla socialmente aceptable pero también planificar estrategias para que además de ser socialmente aceptable sea eficiente ¿ya? alguien dice no sé con cuánta certeza que un poco el prefrontal sería como el freno y el límbico sería el motor otros dicen que el límbico sería como el martillo y el prefrontal sería como el cincel que permite que el golpe y la fuerza vaya destinada a un lugar donde surta el efecto que queremos que produzca bueno ¿qué nos pasa en las adicciones en las conductas de abuso? es que la función de control ejercida tanto por la amígdala como por el prefrontal pierden importancia y se achican y queda solamente esto dejo de evaluar los antecedentes de contexto dejo de evaluar los impactos sociales dejo de utilizar la experiencia previa negativa y solamente quiero gratificación actúo ahora sin pensar en el antes sin pensar en el después voy y lo hago y por eso en los adolescentes pareciera ser que el discurso de todas las cosas malas que te hace la droga apelan mucho a esto mucho a esto que no está tan desarrollado o sea que no va tanto por ahí este discurso lo cierto terrorífico que ojo está bien igual tenemos que decir yo no puedo no decirte que te hace mal a lo mejor me voy a hacer caso a lo mejor no me voy a hacer caso pero no digas que nos fuimos que no te dije probablemente no me voy a hacer caso porque se te va a olvidar porque tus mecanismos de control no son tan eficientes no eso no se lo digo pero pero por lo menos que no sea porque nadie te lo dijo entonces que tenemos no es cierto en un cerebro que no es adicto el control y la memoria están en un buen balance con los estímulos reforzadores y el impulso a hacer las cosas y por lo tanto me detengo porque es riesgo me detengo porque no es socialmente adecuado me detengo porque porque me da miedo en cambio en un cerebro adicto los mecanismos de control tienen muy poco efecto los mecanismos de memoria solamente se usan selectivamente para las cosas que aumentan la sensación placentera y no para las cosas que tienen que ver con los impactos negativos y por lo tanto la potencia de llegar y actuar es mucho mayor lo voy a poner un poquito como sobre simplificando ya por un funcionamiento anómalo del prefrontal que es básico que viene de siempre que no tiene que ver con que yo consuma sino porque lo tengo yo ya yo no evalúo habitualmente adecuadamente las señales contextuales y llego y actúo para todo para consumir para pararme en la sala de clase e interrumpir la clase para ir a agarrar el lápiz que quiero y empujar al compañero o sea porque mi cerebro funciona de esa forma y eso me pone en riesgo a ser adicto a consumir sustancias pero también puede ser que el producto de que yo consumo un prefrontal que se estaba desarrollando relativamente normal empieza a perder su eficacia porque se desarrolla más porque una de las cosas que es bien básica en el cerebro es que lo que se usa se refuerza lo que no se usa se atrofia y entonces no es cierto si yo empiezo a potenciar mucho los sistemas de ratificaciones con poco uso de sistemas de regulación un sistema de ratificación va creciendo y se va haciendo más potente y menos contextualizado entonces ambas cosas pueden ser y ahí por supuesto va a llegar un momento que ya no evalúo si bien inicialmente no evalúo solamente en relación al consumo después no evalúo ninguna circunstancia y ahí también hay una discusión si eso es solamente porque ya mi cerebro funciona así para todo o porque la conducta adictiva me ocupa todo el funcionamiento entonces vamos a los cambios neurobiológicos y que tenemos no es cierto en el proceso adictivo hay un uso inicial de drogas adictivas que puede ser un uso de contexto que puede ser porque mis amigos lo hacen porque está de moda porque es choro porque soy rebelde porque mis hijos son nerd y yo no soy nerd por miles de cosas y ahí una de las estrategias es como tratar de generar el discurso es cool no consumir o sea yo puedo ser cool sin consumir no puedo ser bacano sin necesidad de consumir no necesito tomarme un copete para tener tema de conversación a ver me es re fácil decir que no no sé si me es re fácil pero me es más fácil decir que no si mi vida está bien si mis notas son las que yo espero si cuando llego a la casa puedo conversar con mis viejos y cuando hay una discusión en mi casa esta se resuelve y crecemos como familia entonces pero si esas cosas no están funcionando bien empiezan a verse atractivas otras salidas porque las cosas que hago habitualmente no me están en la satisfacción por la razón que sea no es cierto empiezo y de un uso inicial pasos de uso habitual y ahí pareciera ser que hay factores individuales que no son solo biológicos hay factores biológicos hay personas con personalidades más adictas hay un estudio súper lindo de los años 60 probablemente que hizo el señor Mardone en el Instituto de Franacología de aquí de la Chile que demostró cepas de ratones que eran predispuestos a consumir alcohol o sea hay factores biológicos hay predisposiciones biológicas pero no son solamente biológicas también hay otras predisposiciones que tienen que ver con el aprendizaje que tienen que ver con la autoestima que tienen que ver con los mecanismos de compensación que tienen que ver con la capacidad de afrontar la adversidad o sea hay una serie de cosas que me hacen más susceptible y que hacen que del uso habitual yo puedo pasar a la adicción en que ya hay un uso compulsivo con una alta recaída efectivamente pero no solamente genética y acuérdense una cosa los genes hablan de predisposiciones no de hechos consumados o sea yo tengo más riesgo de afortunadamente en salud mental la genética a diferencia que nos pasa en otras áreas de la salud la genética me predispone no me hace si yo tengo tal gen alterado voy a tener un Corea de Huntington pase lo que pase en mi vida y hay un estudio no es mi tema pero yo sé hay un gen que se altera en el Corea de Huntington en una enfermedad neurológica que tiene que ver con ciertos movimientos anormales y hay un gen específico que está alterado si ese gen alterado tiene una cierta cantidad de repeticiones de la zona alterada estoy inventando el número solamente para el ejemplo si la zona alterada está repetida entre 0 y 5 veces no voy a tener Corea de Huntington así tiemble llueva todos mis vecinos tengan Corea de Huntington yo no voy a tener Corea de Huntington si tengo entre 5 y 10 voy a tener Corea de Huntington a partir de los 40 años si tengo entre 10 y 15 voy a tener Corea de Huntington entre los 25 y los 40 si tengo más de 15 voy a tener Corea de Huntington precoz los números no son reales pero y ahí la genética no predispone impone en salud mental no no hemos descubierto ninguna patología psiquiátrica en que la genética imponga no hemos pillado ningún genotipo específico que me asegure que voy a tener depresión que me asegure que voy a tener deficiacional que me asegure que voy a tener adicción a las drogas tengo más riesgo y ahí empiezan las prevenciones específicas o dirigidas que a lo mejor si yo soy positivo para tal cosa entonces tengo que poner muchas más lucas en tales prevenciones porque tengo más riesgo pero no tengo la certeza ¿ya? entonces no es cierto tenemos el uso agudo en que hay ciertos cambios cerebrales pero son transitorios después viene la transición desde el uso experimental hasta el uso mantenido ¿no es cierto? en que ya empieza a haber dependencia física y finalmente aparecen los cambios que perduran y de hecho es terrible pero cuando tú le haces ciertos exámenes cerebrales a una persona que es consumidora crónica o sea que ya está en esta fase el cerebro es distinto y finalmente la última etapa es hasta atrofia me acuerdo triste pero una una Lola que se hospitalizó con nosotros varias veces como de los 13 años por consumo de pasta base y su última versión de los 17 18 años y ella nos decía doctor yo sé que yo era más bonita las primeras veces que venía para acá y es verdad era bien bonita inicialmente y yo sé que era más inteligente y uno miraba la psicometría había bajado o sea la psicometría de ingreso era psicometría normal la psicometría cuatro años después era discapacidad de 3 hectáreas leve probablemente y cuando tú mirabas la resonancia la resonancia del cerebro a los 15 años era normal la resonancia de los 18 mostraba atrofia de la corteza mostraba ciertas áreas evolucionadas o sea el impacto es real decíamos que la dopamina en el accumbens parecida ser como la vía principal de efectos pero las drogas van actuando por distintos caminos y así no es cierto la marihuana no tiene efecto directo sobre la dopamina sino que lo que hace es actuar sobre las neuronas gabaérgicas que a su vez ellas regulan a las neuronas de dopamina en cambio los estipulantes como la cocaína lo que hacen es actuar directamente permitiendo que haya más dopamina disponible en el medio porque impiden que la dopamina se recapture en cambio no es cierto los opiáceos se unen no es cierto a las neuronas de gaba y desiniden la vida dopamina en este no es el siguiente pero una cosa que tenemos que tener presente es que en la primera fase yo tengo para consumir drogas un círculo que es más bien parecido al de las conductas impulsivas ¿ya? en que yo hago cosas porque tengo una tensión que me lleva a hacer un acto y el hacerlo me produce placer y gratificación tengo entonces un circuito de refuerzos positivos y por eso el consumidor inicial la pasa bien consumiendo de hecho el chiquillo que la primera vez que toma se cura se intoxica en rigor ese cabrón no es de tanto riesgo o es de menos riesgo porque la experiencia no es gratificante ¿ya? en cambio el que se cure la pasa muy bien hay ojo hay esfuerzo el cabrón que se fue a su primer pito y tiene una pálida es altamente probable o es más factible que no vuelva a consumir el que se fumó su primer pito y estaba justo en un periodo que estaba contento con los amigos y siente que nunca le había pasado también en la vida ¡ay! ¡ojo! entonces no es cierto pero en la medida que voy perdurando en el consumo me aparece un circuito que ya no es de impulso sino que es compulsivo en que lo que hay no es gratificación al consumir sino que hay lo que se llama un refuerzo negativo disminución del dolor de la pena el consumo cuando ya se hace crónico cuando ya se hace adictivo el circuito que empieza a funcionar es un circuito más parecido al compulsivo en que ya no consumo porque la pase bien consumiendo consumo porque me siento horrible sin consumir ¿ya? en las primeras fases entonces tenemos un circuito que tiene que ver más bien con el impulso con el buscar la gratificación con pasarla bien al consumir claro si no la paso bien no lo voy a hacer pero ya cuando el consumo se empieza a perdurar en el tiempo se reactiva otro circuito que es más parecido al compulsivo en que ya consumo no porque la paso bien sino porque la paso horrible si no consumo y esto tiene que ver con lo anterior no con lo último sino con lo penúltimo y vemos que aquí las distintas drogas actúan por distintas no me interesa que sepan exactamente qué hace cada una pero créanme la nicotina actúa a través de los opioides que nosotros tenemos opioides normales que esto actúa a través del GABA pero los opiáceos externos actúan a través del GABA en cambio el alcohol actúa acá y los estimulantes actúan acá y la marihuana actúa a este otro lado son distintos lugares pero finalmente el producto final tenemos más dopamina en el acúmbens y esto era con relación a los circuitos en la fase de consumo no dependiente lo que hay más es un circuito de recompensa y no tanto de refuerzo negativo y por lo tanto las áreas involucradas son principalmente sustancia área ventricular y el acúmbens y en la etapa de dependencia más que la recompensa lo que hay es la evitación del efecto negativo la memoria y el traño encefálico son estructuras distintas son distintas etapas ¿ya? y por eso no es menor frenar el consumo en la fase previa a la dependencia mientras más tarde llegamos más difícil es cambiar porque los cambios son mucho más profundos aquí ya hay un aprendizaje mucho más estructurado por eso cuando una persona es adicta la rehabilitación es súper difícil las tasas de éxito actuales estamos contentos con 30% y eso es un logro estamos personas adictas 30% por éxito porque es muy muy difícil muy muy costoso por eso económicamente no es rentable llegar a eso tenemos que pararlo antes por eso ustedes son más importantes que yo de verdad porque lo que ustedes hacen puede tener mucho más impacto mucho más efecto bueno vamos a nuestro querido y querida joven adolescente ¿qué pasa dentro de esta cabeza? me pregunto a mis hijos y no logro pero entendamos y esa podría ser otra charla para otra cosa hablar de adolescencia en general que en la adolescencia pasan muchas cosas tenemos cambios biológicos hay todo este despertar hormonal pero también todos los cambios en el cerebro acuérdense o metan en el archivo de datos la palabra poda neuronal el cerebro desde la concepción hasta el segundo o tercer año de día se dedica a crecer y a llenarse de sinapsis y a hacer muchas neuronas con muchas conexiones con muchas conexiones con muchas conexiones tenemos un cerebro que es muy grande o con muchos 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 circuitos muchísimos circuitos posiblemente un ingeniero eléctrico diría que son muchos circuitos redundantes que no es muy eficiente consume mucha energía porque tiene mucha red pero en la medida que voy creciendo y que voy adquiriendo a través del aprendizaje destrezas conductas competencias el cerebro empieza a decidir estas redes no me sirven mucho estas me sirven más y empezamos a cortar lo que no sirve cosa que lo que sirve se lleve la energía y sea funcional por eso hay ciertos aprendizajes que uno tiene que hacer temprano en la vida entonces y llego en la adolescencia donde la poda neuronal donde voy sacando lo que no sirve es lo más es muy potente el cerebro del adolescente sufre muchos cambios por una parte por la poda porque voy eliminando lo que no sirve pero por otra parte porque es la etapa en que más se desarrolla el prefrontal ¿se acuerdan del prefrontal el que controlaba? vamos a dar un par de ratitos acerca de él por lo tanto este es un cerebro que está cambiando aparte de la inundación de hormonas que se desenfrenen en la audiencia pero aparte de eso aparecen cambios sosemocionales mi relación con mi familia con mis pares con mi pareja mis cambios emocionales esto de que hoy día soy bacán mañana soy lo peor del mundo y me llama mi amigo no, no quiero salir pero después me llamo y me dice ah, bacán pero tú estás impésimo hoy día pero es que ahora estoy bien papá hay cambios cognitivos acuérdense de Piaget empiezo a ser capaz de abstraer por algo nos enseñan álgebra en primero medio porque ya no necesito peras y manzanas para sumar y puedo sumar A y B puedo sumar esas cosas y también me pongo con mis grandes inscripciones mentales y me cuestiono la existencia de Dios de los seres superiores y el Big Bang y por qué las moléculas interactúan porque descubro un mundo que antes no conocía que era el mundo de lo que no veía que era el mundo de lo que no tocaba soy capaz de abstraer y empiezan a aparecer la función ejecutiva y también aparecen mis problemas conductuales y cuando parto la adolescencia volviendo a mi analogía ¿no es cierto? del mazo y el cincel mi mazo es super grande y se hace más fuerte todavía porque le pongo un montón de hormonas le pongo un montón de panchas o sea agarro un mazo grande y mi cincel todavía es bien pichilucho porque tengo el mismo cincel que tenía cuando era cabrón chico pero a medida que voy pasando la adolescencia mi cincel va creciendo y supuestamente cuando llego a la madurez cualquier cosa que eso quiere decir ya tengo un cincel que es armónico con mi mazo y por lo tanto soy capaz de usar eficientemente mi mazo entonces claro el adolescente es chico súper desregulado pataletero enojón se altera por todo y suponemos que el adolescente maduro ya es capaz de reflexionar de planificar y de controlarse bastante más entonces no es cierto que no lo digo yo y se hace las pies pareciera ser entonces que los lobos horizontales van creciendo se van haciendo más eficientes ¿no es cierto? pero también es cierto que todos estos cambios me hacen más sensible a la exposición a sustancias a drogas y por eso no da lo mismo fumarse un pito de marihuana a los 16 que a los 26 y ojo tal vez tal vez el adolescente también podría seguir por sí solo si decimos que es capaz de decidir si robar o no robar pero el impacto en su cerebro es absolutamente distinto y cuando legalizamos normalizamos independientemente que yo diga esta ley dice que es legal para el adulto si yo soy adolescente y digo es legal para el adulto es porque no es malo y que sea legal no lo hace bueno pero mi lectura es si es legal no es malo entonces uno de nuestros enemigos que es la baja percepción de riesgo se acrecienta y por favor no hay nadie que haya demostrado que el consumo de marihuana no le hace daño al cerebro adolescente no hay ni un solo estudio que lo demuestre y hay muchísimos estudios bueno entonces no es cierto lo que yo les contaba los receptores de dopamina el blanco de la dopamina en el núcleo accumbens aumentan notablemente en la adolescencia y posiblemente eso tiene que ver de nuevo con el aumento del potencia porque soy más predispuesto o sea el impacto de la droga en mi cerebro adolescente es más gratificante que en otras etapas de la vida mi circuito de la recompensa está al máximo y ojo también eso también podría tener una razón fisiológica efectivamente en la sociedad antigua la adolescencia que no existía la adolescencia es un constructo del siglo XIX pero ese periodo la pubertad era el periodo que yo me preparaba para la reproducción sexual y yo me reproducía a los 20 años porque a los 40 estaba muerto por lo tanto tenía que reproducirme a los 20 para poder criar a mis crías cosa que cuando yo me muriera mis crías ya fueran capaces de reproducirse entonces era necesario que yo tuviera que el impacto positivo de los reforzadores fuera mayor en esa etapa porque yo tenía que empezar a interesarme a dejar de jugar y empezar a interesarme en reproducirme pero también a empezar a interesarme en conseguir alimentos porque estaba cercano a una etapa que tenía que conseguir alimentos no solo para mí sino para mi entorno y por lo tanto parece bastante razonable que en esa etapa del desarrollo me hayan puesto un sistema de recompensa mucho más baracho mucho más activo ¿qué pasa? primero que ahora le agregamos reforzadores que no son tan buenos ya no es pura comida y reproducción que empiezan a aparecer otros reforzadores y segundo que aparte de eso atrasamos en muchos años la edad que nos tenemos que reproducir porque si el embarazo a los 18 años es terrible soy un cacho no soy un aporte entonces pero nuestro cerebro sigue siendo que era hace dos siglos atrás y por lo tanto en esta etapa está mucho más respondedor a los reforzadores y claro viene la vocación laboral viene la elección de carrera bacán pero también viene el tráfico de marihuana viene no tan bacán y lo que pasa aparte del aumento bueno el aumento de los receptores hace que el circuito de recompensa acá esté mucho mucho más activo el mazo es mucho más grande pero el cincel el regulador el prefrontal todavía no se ha desarrollado porque el prefrontal es la parte más tardía del cerebro en desarrollarse completa su desarrollo hacia los 20 20 y tantos años yo soy capaz de tener un cerebro reflexivo maduro al término de mi adolescencia entonces se produce esta disparidad en que me cambiaron la cilindrada del auto pero todavía no me mejoran ni los frenos ni el volante más propensión al choque y que pasa entonces con este desbalance en que tenemos un cerebro que está mucho más buscando situaciones nuevas más exposición a riesgo menor valoración de los factores de riesgo pero también mayor refuerzo por los factores los lolos son candidatos a las modas hay un montón de publicidad dirigida hacia los adolescentes porque efectivamente enganchan con más facilidad y de hecho la adolescencia es la etapa en que la mayoría de los trastornos psiquiátricos no sé si la mayoría pero muchos trastornos psiquiátricos se inician cuando ustedes empiecen a mirar los trastornos por descontrol dispuso son más bien de la niñez pero el abuso de sustancia es clásicamente parte de la adolescencia los trastornos de su parte de la niñez no el ánimo claramente parte de la adolescencia la esquizofrenia parte de la adolescencia no es porque los adolescentes sean más débiles es porque su cerebro está justo en la fase de más cambio y por lo tanto más cosas malas pueden pasar ¿pero esto es asociado al consumo? no, no en general ¿y asociado al consumo? evidentemente a ver si yo tengo predisposiciones era sabido hace muchos años que las jóvenes que consumían marihuana tenían más tasas de esquizofrenia ahora no es porque la marihuana produzca esquizofrenia lo que pasa es que tengo un cerebro predispuesto a la esquizofrenia y el consumo de marihuana activa y la hace más precoz bueno vamos entonces ya nos vamos a salir un poquito de las neurociencias pero no nos vamos a olvidar de ellas y vamos a ir un poquito a una parte más clínica que lo que es la clínica no es cierto es como la capacidad de poner lo que sabemos que pasa en el cerebro en el contexto de lo que pasa en la sociedad eso es como lo que deberíamos hacer cuando hacemos clínica y algunas cosas acerca de los adolescentes decíamos cierto que si vamos a intervenir en adolescentes tenemos que tener tenemos que saber de adolescentes y ahí tenemos que entender que no desde una mirada condescendiente sino que de una mirada de respeto genuino o sea los adolescentes saben de adolescencia y por lo tanto es valio preguntarles y ojo pareciera ser que los adolescentes saben más del mundo contemporáneo que nosotros un paradigma de la crianza hasta posiblemente la última parte del siglo XX era que producto de lo vivido los adultos teníamos mucha más experiencia acumulada en un mismo mundo que era el mundo que estaban viviendo los adolescentes ya en este momento es verdad los adultos tenemos mucha más experiencia acumulada pero en mundos que son bastante distintos el mundo actual el mundo que vivieron nuestros adolescentes es súper súper distinto al mundo que vivíamos nosotros cuando éramos adolescentes y posiblemente más yo que la Marcela que es más joven que yo o sea es un mundo de adolescentes más parecido al mundo de los adolescentes ahora que el mío no sé por poner un ejemplo súper cotidiano nuestras posibilidades de acceder a pornografía en los años 70 eran no había pornografía en la tele no había internet no había celulares y cuando algún hermano mayor de algún compañero de curso llegaba de intercambio con una Playboy guardada nos juntábamos 40 kilos a mirarla porque era la posibilidad hoy vamos al cine Winsor de repente nos dejaba de entrar que daban películas italianas porno que hoy día las veje en la tele nuestros adolescentes apretan un clic y tienen mucho más porno o sea conseguirse un pito de marihuana en los años 70 era ir a una población específica tener un amigo tener un primo que estaba en la universidad que tal vez podía ser una de esas hoy día van a tu colegio y si eres de colegio privado van dos veces porque tenés más plata y la muestra es gratis no tenés plata para comprar vende y ahí es o sea la facilidad de acceso es mucho mayor entonces son mundos distintos yo tenía la certeza que si estudiaba ciertas cosas me iba a ir ver en la vida que si yo seguía y terminaba una carrera necesitar estaba salvado hoy día no son mundos distintos ojo no estoy diciendo que no tengamos nada que decir tenemos mucho que decir los adultos pero tenemos que co-construir con los adolescentes nuestra fantasía de le vamos a mostrar el camino es una fantasía obsoleta podemos discutir el camino podemos conversar el camino podemos hacerlo juntos pero te lo vamos a mostrar papá si no sabís perder el computador y el camino está en el computador entonces ojo o sea trabajar con un adolescente implica respeto implica valorar el saber implica estar dispuesto a escucharlo entonces no es cierto que el consumo de alcohol y otras drogas tiene significativamente características específicas en la adolescencia que son distintas que las del adulto y eso también tenemos que tenerlas presentes tenemos que tenerlas presentes antes de intervenir en clínica o sea esto de que yo intento reproducir el mismo modelo que uso un ejemplo bien puntual nosotros tenemos discusiones yo les contaba yo trabajo en una unidad que lo que hace es desintoxicación aguda que es como la primera pata de la rehabilitación chiquitito sacarlo pero de ahí para adelante hay un trabajo largo de entre 6 meses y 2 años que es de rehabilitación que esa no la hacemos nosotros ya tenemos discusiones con los equipos que hacen rehabilitación porque sabes tú en un adolescente la voluntariedad que es la que se le pide al adulto es súper discutible los primeros 6 meses porque claro el adulto dice si yo voy a perder la pega voy a perder a mi esposa voy a perder a mis hijos he vivido otras vidas entonces tengo el adolescente cuando tenemos adolescentes de consumo duro no han vivido otras vidas que voy a perder pero si si yo no conozco la realidad pero la universidad pero si nadie en mi calle ha ido nunca a la universidad pero es que un trabajo pero si no conozco a nadie que se gane que esté tranquilo con su trabajo entonces requiero otra serie de elementos que hace que este concepto de ser voluntario de querer estar porque yo estoy convencido que me hace bien que es absolutamente exigible el adulto hay que construirlo con adolescentes tenemos que darnos el tiempo y el espacio para que pruebe otra vida para que vea que hay otras cosas para que empiece a ser ah o sea que si me saco buenas notas capaz que si pueda seguir estudiando pero yo tengo que sacarme buenas notas o sea no se si me siguen extrapolar el modelo del adulto al niño o al joven no resulta muy rentable no es muy inteligente entonces no es cierto tenemos tres tipos de consumo el consumo recreativo el auto terapéutico y el adictivo y que es lo que busco en el recreativo es el efecto de la fuerza te acuerdas en la primera parte del circuito el circuito del impulso consumo porque me gusta porque me da placer porque la paso bien ya en el auto terapéutico empieza como a aliviarme la tensión consumo porque duermo mejor consumo porque ya no ando tan nervioso consumo porque me tranquilizo y ya en el consumo adictivo consumo porque me borro y ahí entre otras razones los cabros escalan porque claro el alcohol la marihuana el cigarrillo no son tan buenos para borrarse no son tan potentes para borrarse necesito algo que me borre más potentemente y caigo la droga más dura como consumo habitualmente en el recreativo es en grupo en el carrete en la fiesta el auto terapéutico ya empieza a ser solitario y el adictivo consumo como sea solo en grupo lo mismo lo que yo quiero es consumir si el grupo tiene consumo si el grupo lo tiene consumo solo si tengo no busco el grupo porque consumo más estoy solo si no tengo busco el grupo para consumir con el grupo cuando yo solamente estoy en recreativo en general para quedarme en recreativo no tengo que tener mucho voy a hacer un comentario otro de mis comentarios políticamente no tan correctos no sé si ustedes se acuerdan del senador Rossi que ya no es senador el senador Rossi también es colega mío él es médico su papá es dueño del supermercado no sé ahora porque ahora han llegado el jumbo pero por décadas el supermercado va más grande de Iquique aparte de eso ha tenido una carrera socialmente atractiva y él es un hombre bien pitoso entonces cuando él dice uy yo me fumé unos pitos y no me pasa nada está siendo terriblemente irresponsable porque la gran mayoría de los jóvenes chilenos no tienen ni la plata del senador Rossi ni la pinta del profesor del senador Rossi ni la familia del senador Rossi entonces la posibilidad claro posiblemente el senador Rossi no estoy tan seguro que sea el mejor ejemplo pero para intentarlo como un ejemplo no tenía factores de riesgo individual se puede quedar el consumo recreativo claro se fuma un pito no le pasa nada porque no tiene factores pero no sé si ahora que ya no es senador ni que fue no sé si el pito no le va a hacer nada ahora entonces ojo este es un discurso si yo no tengo factores de riesgo no es un incentivo para que consuma porque los factores de riesgo pueden aparecer en cualquier momento claro mis viejos también y si a mi viejo se le ocurre separarse o si yo era seco para el básquet o ni me fracturé la pierna entonces si yo no tengo factores de riesgo es más probable que me pueda quedar el consumo recreativo el consumo recreativo sería menos peligroso pero es una línea súper fácil es súper frágil no juguemos en la ruleta rusa a ver lo que pasa es que los circuitos que activa la marihuana por sí solos no son particularmente seductores para otras drogas ¿ya? pero hay determinantes sociales porque si yo empiezo a usar drogas como una forma de inicialmente recreación ¿ya? pero resulta que la marihuana es bastante picante como droga recreativa porque la marihuana lo que hace es potenciar mi sensibilidad por lo tanto si yo estoy en un carrete que presuponen que tengo amigos que la paso bien con mis amigos y me fumo un pito de marihuana la paso bien pero si yo ando abajoneado me siento más mal si yo ando solo me siento más solo no, si soy creativo capaz que con poca canciones pero o sea entonces si yo estoy buscando otros usos que lo que están buscando es paliar falencias la marihuana la marihuana no me resulta de la reactiva y necesito algo que sea más eficiente y empiezo a buscar otras cosas entonces claro no estoy tan seguro no hay tanta certeza que neurobiológicamente me predisponga pero me está mostrando un camino y yo quiero tener efectos más eficientes busco cosas que son más eficientes acuérdense que humanamente está el tema del tabú que cuando yo quiebro un límite ya me es más fácil ya empiezo a validarlo como una respuesta cuando un chiquillo trata de resolver un problema tratando de matarse manipuladoramente impulsivamente con muy baja letalidad no se va a morir ese intento pero se validó intentar matarse como un mecanismo de resolver problemas entonces claramente podría ser que a lo mejor neurobiología no tenemos mucha certeza ojo no estamos tan seguros que no porque igual el circuito de recompensa es el mismo pero la evidencia no es tan dura todavía pero de un punto de vista psicosocial sin lugar a dudas porque yo validé consumir como una forma que uno podría decir que el cabrón de cuenta que consume y la pasa bien y solo porque la pasa bien no es que nos estamos validando o sea que el dato que tengas que consumir para pasar ¿por qué no puedes pasar la vida sin consumir? ¿tan aburrido eres? ¿tan fome eres? ¿tan latosa es tu vida? ojo a veces la respuesta es sí de repente sí la respuesta es sí a veces hay cabros que tienen vidas aburridas hay cabros que tienen vidas latosas tema para prevenir menos charlas de quiero medidas en droga hay más clubes de fútbol clubes de básquetbol talleres de pintura clubes de debate talleres de robótica iglesias con curas que no sean abusadores y que sean contenedores como lo son la mayoría de los curas por lo demás la mayoría de los curas no son abusadores entonces tenemos que dar espacio para que la respuesta sea no, así mi vida es entretenida porque insisto yo creo que efectivamente muchos cabros de veces sí mi vida es fome y otra cosa porque también mi vida es fome porque la empiezo a comparar con la vida de la tele la vida de la tele en que en que todas las niñas son modelos en que todos los cabros anden autos convertibles en que en que van de vacaciones a Dubai en que claro si ese es mi parámetro de vida entretenida mi vida también es fome pero eso pero entonces todas esas cosas entonces dejemos de hablar pero si un cabro te dice no, yo consumo porque la paso bien tendría menos riesgo que el cabro que te dice yo consumo porque me tranquiliza yo consumo porque me alivia y mucho menos riesgo que el cabro te dice que yo consumo para no pensar en la vida ahora lamentablemente las vidas van cambiando y por lo tanto este cabrón que hoy día tenía un riesgo mañana puede tenerlo ¿ya? entonces no es cierto que tenemos la escolaridad por supuesto mientras más grave es el consumo lo acabo como su recreativo en general no dejan el colegio están en el colegio y por eso ustedes los descubren los pillen y algo no deben de hacer ¿no es cierto? en cambio los cabros que tienen un consumo adictivo ya no están en el colegio yo les digo llegan a esa intoxicación con nosotros menos del 10% está escolarizado y probablemente menos del 5% están escolarizados con la escolaridad al día ahora ¿por qué el impacto es mayor en los grupos de estratos socioeconómicos más bajos porque hay más factores de riesgo porque hay más vulnerabilidad porque hay menos mecanismos de intervención previo nosotros miramos estos que habrá frustrado y si cuando estaba el tercero básico en vez de haberlo echado al colegio le hubiéramos tratado el déficit adicional a lo mejor la historia hubiera sido extinta bueno también si el papá hubiera estado en la casa si la mamá no hubiera sido drogadista si la abuela no lo hubiera violado si todas las cosas que se van sumando en el mundo real no tenemos otras opciones o sea no hay prácticamente no hay colegios remediales yo sigo tu lógica y yo la comparto o sea yo creo que si yo tengo un cabro que es adicto él debería ir a un sistema en el cual no hubiera acceso a drogas y en tu colegio lo va a ver en que efectivamente hubiese un sistema educacional que permitiese recuperar los vacíos te apoyara potenciara te diera como una especie de de estos tutores de los árboles ¿no cierto? bastantes tutores en la fase inicial que el colegio común y corriente no va a estar en condiciones de darlo entonces claro desde esa lógica el colegio no cuenta con los recursos y se convierte incluso en un factor de riesgo para el chiquillo porque ahí va a tener acceso a la droga y no así en este colegio remedial en general los cabros más graves se escolarizan ellos y uno puede poner ciertas normas nadie puede entrar drogado a clases nadie puede entrar volado a clases nadie puede vender droga en el colegio nadie puede consumir droga en el colegio ya voy generando ciertos parámetros y por lo tanto si el chiquillo o la chiquilla es capaz de ajustarse a esos parámetros todavía el colegio puede ser lo útil si no se ajusta ya no va a estar en el colegio yo creo que una forma mientras tengamos esta realidad de lograr una suerte de equilibrio con todas las dificultades que estos equilibrios tienen y por favor y una cosa que es re importante las recetas aquí lo que hay son propuestas que cada establecimiento debe acomodar y aterrizar en su realidad y va a haber un colegio y dice oye incluso los que consumen nos quedamos porque tenemos muchos recursos porque tenemos una sala especial porque tenemos yo no sé que en realidad estos cabros no tenemos nada que hacer o sea es distinto de colegio a colegio pero como yendo de lo teórico una forma de no discriminar es yo no te voy a aplicar reglamento por la potencialidad de que consumas o no consumas yo te voy a aplicar reglamento por las cosas que haces o no haces podría ser una vía más o menos intermedia que nos permita intentar balancear porque el fondo yo tengo que equilibrar mi capacidad de hacer cosas mi responsabilidad para con todos los demás y hasta que punto ayudo hay como dos elementos que yo quisiera poner en relación a esto primero yo creo que el rol de la escuela debería ser mucho más amplio que el rol actual yo creo que la escuela debería ser un punto de reunión de la comunidad que la escuela debería ser también el lugar donde los apoderados se juntan a jugar la pichanga de fútbol donde los apoderados tienen sus talleres de computación para dejar de ser analfabetos digitales donde los vecinos tienen la huerta comunitaria donde se hace la feria de las pulgas que venden las cosas que me sobran en la casa donde el club de lectura se junta a leer libros donde la orquesta de adultos de la tercera edad ensaya yo creo que la escuela debería ser un punto de reunión de la sociedad que la escuela debería cumplir con un rol que es mucho más allá que educar a los niños y jóvenes de la sociedad y si se logra eso o la medida que caminamos hacia eso también la escuela se convierte en modelo de desarrollo en que empiezo a encontrar mis espacios donde yo puedo empezar a sentir que si hay cosas que me resultan atractivas que si puedo hacer cosas porque si tengo las clases matemáticas que no cacho nada pero también tengo el taller donde hacemos graffiti y las paredes de mi escuela están llenas de murales pero murales bonitos y murales donde yo puedo decir lo que siento pero artísticamente y donde yo aprendo a decir lo que siento pero entendiendo que lo que digo también impacta al otro y asumiendo las consecuencias y empiezo a modelar estilos de relación entonces mi viejo que antes llegaba a la casa y no me hablaba ahora como va al taller se va caminando se vuelve a caminando conmigo y de repente yo le pregunto porque en la clase me dijeron que le preguntara oye viejo y esto del computador cachá y el Excel ahora o no y empezamos a hablar de Excel yo siento que que lo que tenemos que ir generando es un estilo una forma ahora que podemos hacer nosotros ya hoy día porque esto va a ser no se cuando yo creo que es empezar a relacionarnos con las personas en el respeto o sea yo puedo ser súper duro con mi alumno y respetarlo chiquillos tras norma no va a pasar colado o sea tenemos que hacer más atractivo claro tenemos que hacer más atractivo no consumir yo creo que el mensaje es se puede pasar bien se puede hacer choro se puede hacer cosas por una vida bacán no consumiendo voy a dar un ejercicio que nosotros hicimos una vez con un grupo de chiquillos que consumían mucho y les pedimos que hicieran un listado de las cosas que hacían para pasarlas bien sin droga y las cosas que hacían para pasarlas bien con droga y evidentemente el listado de las cosas que hacían para pasarlas bien con droga era larguísimo y las cosas que hacían para pasarlas bien con droga era muy escaso nosotros tenemos que crear listados desde la oferta desde qué cosas hacemos cómo la podemos cómo la podemos pasar bien esto de cómo hago cosas qué hago en qué me ocupo en qué me entretengo y ayudar también a la construcción de proyectos viables porque también es otro tema que no hemos hablado que es el tema económico o sea población vulnerable ¿quién tiene auto? el traficante ¿quién tiene entera sanitaria? el traficante ¿quién puede viajar? el traficante ¿quién le ofrezco de cambio? tenemos que empezar a construir modelos si no soy seco para la pelota no voy a o sea porque lo que ¿a quién conocéis que le he ido a ver en la vida? Alexis a Vidal y al que trafica ahora el producto de la adolescencia el joven no ve que el que trafica se va a morir a los veintitantos que lo más probable es que el que trafica no va a llegar a ser jefe de cartel sino que va a terminar o adicto o asesinado pero eso no se ve porque eso no lo veo ahora eso va a pasar en dos años más no lo estoy viendo hoy día por lo tanto no es un refuerzo negativo ahora ¿ya? entonces yo creo que nuestra vía es hacer atractivo el no consumo o sea hacer que la vida sea chora entretenida si desea consumir que yo pueda usar mi circuito de recompensa a concho en cosas que no sean consumir y para eso ¿qué requiero? recursos y voy a usar la palabra profesores pero en el sentido amplio modelos convincentes que se crean el cuento para que lo transmitan que no estén por cumplir para que al cabo no se pueda identificar yo quiero ser como el profe pero si yo veo que el profe está frustrado amargado cansado que lo único que quiere decir es irse evidentemente no quiero ser como él entonces ¿qué modelo me queda? mi viejo no porque mi viejo no lo conozco mi vieja no porque me saca la mugre mi hermano mayor tampoco porque está curado ¿qué modelo me queda? ¿como quién quiero ser? yo creo que tenemos que proveer eso oportunidades y modelos y eso es responsabilidad súper potente ¿ya? voy a avanzar rápido porque creo que muchas de las cosas que vienen ahora las hemos hablado nada esto es un poquito lo mismo ¿no es cierto? cuando no hay consumo no hay droga no hay consumo no hay consecuencias el consumo es de bajo riesgo en general ¿qué se consume? alcohol o marihuana los fines de semana en grupos con fines recreativos sin evidencia cuando el consumo es moderado ya empezamos a explorar otras drogas ya no es solo los fines de semana también puede ser un solitario y ya empieza a haber consecuencias ¿no es cierto? y cuando el consumo es de riesgo alto ya consumo más de tres drogas en general consumo todos los días puedo consumir solo ya busco efectos ansiolíticos no solamente pasarla bien y ya hay muchas consecuencias ¿ya? la idea es que ojalá no nos movamos me encantaría que nos quedáramos acá si somos realistas con los adolescentes posiblemente que nos paremos acá ¿ya? y esto es un poquito lo que decíamos ¿no es cierto? en la adolescencia es la edad que más frecuentemente se comienzan a consumir sustancias y drogas hay más tendencias a los abusos múltiples el joven escala más rápidamente que el adulto el adulto se empezó a consumir una cosa más probable que se quede en eso el joven empieza a explorar explorar y explorar más hay muchas conductas que tienen que ver con los grupos familiares la validación cultural del consumo que mi cabrero aprende a aclomar en la casa un mensaje súper complejo ay pero si yo fumo doctor nosotros fumamos marihuana que mi hijo fume con nosotros ay esas familias tienen mayor tasa de adictos que las familias que no ¿qué pasa? muchos jóvenes pueden incluso sin acabar el consumo de una droga sin hacer como todo el camino empezar a escalar antes de llegar empecé con marihuana recreativo experimental automedicación y llegué a ser adicto a la marihuana y después escalo no los cabros no hacen tanta dependencia física ni hacen tanta consecuencia física y ese es uno de los engaños porque parece claro yo no ando todo demacrado no ando flacuchento no me ando desmayando entonces no veo porque mi cuerpo es más joven porque tengo más resistencia sigo yendo no veo tanto impacto negativo me creo más el cuento de que consumir es choro y no tiene efectos negativos entonces lo cierto los jóvenes se ven como mucho más expuestos a estas sensaciones gratificantes y no logran visualizar los impactos negativos y eso también los pone en más riesgo de poder consumir y eso es lo que está último lo que estamos planteando es que si bien hay un compromiso en Estados Unidos en general los adolescentes hacen menos síntomas físicos se dañan menos físicamente se demoran más en dañarse entonces se cree más el cuento de que consumir tiene puras ganancias hasta que se dan cuenta y cuando se dan cuenta muchas veces es retarde entonces yo siento que de verdad aparte y está bien si no es uno o lo otro tenemos que dificultar el acceso evidentemente que sí tenemos que sancionar a los traficantes evidentemente que sí pero aparte de eso tenemos que promover y ser capaces y es un desafío no solo para la escuela para la sociedad de construir un estilo de vida en que yo pueda medirme éxito por cosas que no sean cuanta plata tengo sino más bien cuán feliz soy y creo que ahí terminamos bueno esto era nada datos que los estudios muestran que los celulares tampoco son tan inocos como pensábamos y un poquito de publicidad este año es en noviembre el congreso psiquiatría infantil en Iquique por si alguien le interesa ir gracias